Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tengo una aclaración que hacer y es con respecto a mi Patreon. A partir del último vídeo que hice, el anterior a este, mis Patreons están recibiendo un día antes cada vídeo. Publico mis vídeos acá en YouTube y un día antes los tienen en el Patreon para aquellos que me siguen ahí. Si quieren más información al respecto, la página está abajo en la descripción. Hoy tenemos el caso de Rachel Cook. Realmente no hay ninguna otra aclaración que hacer. Acá al costado tienen mis redes sociales. Y comencemos con el caso. Ella es Rachel Louise Cook, nacida el 10 de mayo de 1982. Rachel en este momento tenía 19 años, hija de Robert y Jane Cook. Rachel fue la primera hija del matrimonio seguida varios años más tarde por una hermana llamada Joanne. Toda la familia vivía en Texas, más específicamente en Georgetown. Este lugar se sentía como un pueblo chico, aunque no lo era del todo, ya que en varios otros casos vimos pueblos chicos donde había menos cantidad de personas. Aunque de todas maneras en este barrio donde estaban ellos, se conocían entre todos. Realmente todos los vecinos se saludaban, todos se conocían, todos sabían los nombres de la mayoría de sus vecinos, así que realmente seguía siendo un pueblito. Era de estos lugares supuestamente muy seguros en los cuales ni siquiera cerraban la puerta, ya que como dije antes, se conocían entre todos y realmente no dudaban de las otras personas. El padre de Rachel era ingeniero y su madre una profesora en Georgetown High School, la misma secundaria a la que ella más tarde asistiría. Creció en un lugar abierto como lo es el campo, lleno de naturaleza, así que era muy activa. La describían como una chica muy animada y muy amable. El tipo de persona carismática que al conocer a todos en el barrio pasaba saludando a cada uno de sus vecinos. La clase de persona, según sus amigos, que podía sacarte una sonrisa en cualquier momento. Había dos cosas que le gustaban y se le daban muy bien en particular. La primera era el atletismo y la segunda era la moda. Crear combinaciones de ropa única, diferente a lo que se veía convencionalmente, era algo que le llamaba bastante la atención. Por el lado del atletismo se dio cuenta de que cada año le iba mejor y que cada año podía ir más y más rápido. Así que era algo definitivamente que le resultaba entretenido. Es así que correr se volvió parte de su rutina de cada mañana. Corría tanto que se conocía el barrio de punta a punta, llegando a recorrer distancias de seis hasta nueve kilómetros en una sola mañana. Lamentablemente esta actividad que disfrutaba tanto sería parte más tarde de su desaparición. Terminando la secundaria tuvo que decidir a qué universidad ir. Buscó y buscó hasta que llegó a la conclusión de que quería ir a una en San Diego. Más específicamente la San Diego Mesa College, donde haría dos años de Community College o colegio comunitario y donde quería seguir la carrera de modas. Esta universidad, como dije antes, era en San Diego, California. Es decir, no quedaba para nada cerca de su casa en ese momento. Esta decisión hizo que su familia se preocupara, ya que ella había crecido en este pequeño pueblito lleno de gente que conocía, gente que saludaba todas las mañanas y por ahí creían que era un poco inocente todavía. Y que tal vez realmente no entendía todo lo que le podía pasar estando en un lugar con gente que desconocía. Y de hecho, California es un lugar lleno de gente. No es un cambio leve desde un pueblo hasta este lugar, ya que inmediatamente pasas a convivir con un montón de personas. Estás en edificios, no como en casitas, como estaba ella en ese momento. Entonces la transición no era para nada fácil, pero realmente no podían hacer nada para cambiar su decisión y tampoco es que querían hacerlo. Rachel entonces se mudó al sur de California, lugar al que llegó a amar por la cantidad de gente que había y la cantidad de actividades que tenía para hacer. Como pequeño dato que les tengo que comentar antes de seguir, es que ella tenía un novio antes de irse a California, con el cual decidió cortar antes de mudarse. La razón detrás no tenía nada que ver con la universidad, simplemente quiso terminar la relación. Esto es importante porque más tarde causaría controversia en el caso. Es en California una vez mudada a este lugar que conoce a Greg, su nueva pareja. Esta relación amorosa creció mucho con el tiempo, los padres lo querían mucho y le gustaba cómo trataba a su hija. Greg y Rachel se llevaban muy bien y cada vez que ella volvía a su pueblo, permanecía en contacto constante con su novio. Es entonces en diciembre del 2001 que decide volver a casa de sus padres junto con Greg, simplemente para las fiestas. Y es en este lugar donde le confiesa a su hermana que la relación podía ser más que seria y que se quería casar. Es decir, realmente estaba feliz. De hecho, cuando volvieran a California, tenían planeado mudarse juntos. Lamentablemente, Rachel no volvería. El plan de la pareja era quedarse hasta Navidad y volver antes de Año Nuevo. Sin embargo, mientras estaba en Texas, Rachel se cruzó con su prima y ella le dijo que se estaba por casar, así que decidió quedarse para la boda. Para esta ocasión cabe mencionar que Rachel quería ir a comprar ropa. Es decir, no había llevado nada para una boda particularmente, así que quería vestirse bien. No solo eso, sino que también su hobby era la moda y su futura carrera sería también eso. Así que quería una buena vestimenta, algo que realmente le gustase. Así que iría a comprar ropa con su mejor amiga, Shannon. El mismo día que iría a comprar ropa con su amiga, también iría con su padre una vez terminase de trabajar. Durante su estadía en la casa de los padres, Rachel recuperó su rutina matutina. Es decir, la rutina que hacía todo el tiempo de salir a correr. Con la diferencia de que ahora volvía un poco más temprano para estar con su familia y con Greg. Greg volvió a California un tiempo después, pero como dije antes, el plan inicial era volver a California. Así que Greg se tuvo que volver literalmente después de Navidad, dejando así hasta enero a Rachel con su familia. En el medio de todo esto, como eran vacaciones, Rachel tuvo una fiesta con sus antiguos amigos de secundaria. Esto fue el 8 de enero. Según algunos testigos, su ex novio estaba en este lugar y había empezado a perseguirla. Este ex novio había comenzado a tomar demasiado y pronto hizo toda una escena en frente de Rachel. Diciéndole que quería volver con ella, que tenía que volver con ella y haciendo todo un escándalo en el cual Rachel tuvo que pararlo y explicarle que no podía volver y que aparte se había enamorado de otra persona. Algunos testigos dicen que no se lo tomó del todo bien y que incluso en un momento dijo que no quería vivir sin ella. De todos modos, esa noche Rachel volvió de la fiesta y llegó sana y salva. El 10 de junio entonces es el día en el cual nos tenemos que enfocar. Este realmente era un día normal desde el principio. La familia de Rachel se habían levantado temprano para desayunar. Todos tenían trabajo a donde ir, cosas que hacer, así que se sentaron en la mesa, desayunaron mientras Rachel dormía en el sillón. Su padre se fue al trabajo a eso de las 8. Luego su madre y su hermana. La última de todas las personas en saludar a Rachel fue su madre, Janet. Janet se acercó al sillón, le dijo a Rachel que se iba y Rachel le contestó más o menos dormida. Así que después de esto se fueron. Ambas se iban en el mismo vehículo porque iban al mismo lugar. Según contaron se fueron poco antes de las 9. Así que Rachel recién se estaba levantando para esa hora. A las 9 am Rachel recibe una llamada de parte de Greg desde San Diego. En esta conversación le dice que se está recién levantando y que se cambiaría de ropa para ir a correr como todas las mañanas. La llamada terminó a eso de las 9 y cuarto am. Esta sería la última vez que alguien tendría una conversación con Rachel. Junto a su ropa deportiva llevaba también un Walkman Sony color amarillo y también unos auriculares para poder escuchar la radio mientras corría. No sabemos entonces específicamente a qué hora se fue de la casa, pero fue un poco después de las 9 y cuarto. Robert, entonces el padre de Rachel, es el primero en llegar a la casa una vez que todos se habían ido, llegando a eso de las 3 pm. Como dije antes, él había arreglado con su hija para ir de compras, así que le resultó un poco extraño que no hubiese nadie en la casa en ese momento. Según él, apenas llegó vio la ropa de Rachel puesta en filas, es decir vestidos y zapatos, como si estuviese planeando qué ponerse durante el día. Sin embargo, no se preocupó al instante. Si tenían algo planeado, pero tal vez pensó que en ese tiempo que no estuvo ahí, una amiga se comunicó con ella y salieron. Pero de un instante al otro sus pensamientos cambiaron radicalmente, cuando se dio cuenta de que la billetera y el celular de su hija todavía estaban en la casa. Algo que en definitiva era completamente extraño, dado que ella jamás saldría sin estas cosas. Después de todo, son cosas normales que cualquier persona se lleva al salir a hacer cualquier cosa. Incluso si le hubiese pasado a buscar una amiga, cuál sería la razón de dejar el celular. Esto lo dejó bastante inquieto. Así que lo primero que hizo fue llamar a Shannon, la amiga de su hija. Le preguntó si tal vez sabía algo de ella, si tal vez se iban a juntar o si se habían juntado y tal vez Rachel estaba junto a ella en este momento. Pero al llamarla, lo único que hizo fue preocupar a Shannon. Ya que en el momento que le dijo que había salido sin sus pertenencias, ella supo que no podía ser normal. Nunca salía sin su billetera, sin su celular y menos que menos sin su maquillaje, según su amiga describía. Para Rachel esto era algo muy importante, algo que se llevaba todos los días. Es entonces que Janet vuelve a la casa. Robert le pregunta si sabe algo y lo único que se le puede ocurrir a Janet es que tal vez su hija está en un restaurante. En este lugar es donde ella solía trabajar cada vez que volvía a la casa de los padres. Entonces pensó que tal vez estaba tomando un turno en este lugar y decidieron llamar y ahí los atendió un empleado que les dijo que Rachel tenía que hacer un turno esa misma tarde. De modo que por el momento se quedaron tranquilos. Pensaron, bueno, no les dijo nada, se fue a trabajar y pudo haber pasado que se olvidara sus cosas. Pensaron que tal vez volvería de noche y que cualquier compañero o amigo podría traerla de nuevo a la casa. Y que simplemente ahí concluía todo. Así que se tranquilizaron y esperaron. Ya para cuando Rachel no volvió de noche, pensaron que tal vez estaba cubriéndole un turno a alguien. Así que se quedaron un poco intranquilos, pero todavía esperando. Es recién a la mañana siguiente cuando viene el problema. Cuando se despiertan todos, van a la mesa a desayunar y se encuentran con que Rachel no estaba en el sillón. Sus cosas encima de todo seguían ordenadas como las había dejado el día anterior. Es decir, su ropa toda apilada como si estuviese decidiendo qué ponerse. Es ahí cuando la sensación de que algo malo había pasado se volvió mucho más fuerte. Es entonces que decían confirmar que Rachel estuvo en efecto en el restaurante esa tarde y noche. Sin embargo, cuando llaman se dan cuenta de que hubo un terrible error y que la persona que les había hablado la tarde anterior se había equivocado. Que cuando les dijo que Rachel estaba trabajando esa tarde, en realidad estaba hablando de otra Rachel y no de Rachel Cook. Se dieron cuenta entonces que nadie la había visto desde la mañana pasada. Que no había vuelto, que no había estado ni con su amiga, ni en el restaurante, ni con su padre. Nadie la había visto. Empiezan entonces a buscar en las pertenencias de Rachel para ver si podían encontrar alguna pista. La conclusión a la que logran llegar a partir de esto es que se había ido a correr. Entre sus cosas se encuentran que la única cosa que falta es realmente su combo deportivo. Es decir, la ropa que usaba para correr. Entonces empiezan a pensar que tal vez, mientras hacía su corrida matutina, simplemente se cayó, se rompió algo. Algo le pasó, pero que está en alguna parte todavía. O en el hospital o en la ruta que estaba haciendo. Robert y Janet entonces empiezan a buscarla. Robert va con el auto por la ruta que su hija hacía para correr y Janet se va al hospital a ver si la habían ingresado. Robert pasó con el auto varias veces por la misma ruta. Pasó por lugares en donde normalmente nadie iría. Pasó por campos completos para ver si se había metido ahí, pero no encontró nada. Janet, por otro lado, entró al hospital y le dijeron que no había nadie con ese nombre y que tampoco habían ingresado personas con nombre desconocido o más bien sin identificar. Volvieron entonces a su casa, casi resignados, y decidieron ir a la comisaría a hacer la denuncia. Denuncia de una persona desaparecida, algo que en ese pueblo no pasaba. Simplemente no ocurría. Así que se pueden imaginar para dónde va a ir el caso con respecto al jefe de policía en esta ocasión, que solamente resolvía peleas familiares, peleas de adolescentes y cosas de ese estilo. Mientras ellos llenaban las formas correspondientes, el oficial de policía les decía que tal vez ella ya volvería, intentó convencerlos de que su hija no estaba perdida, no le había pasado nada y que probablemente era todo un malentendido. Pero entre una de las cosas que se le ocurrió decir a esta familia que había perdido recién a su hija en quién sabe dónde, está una frase que realmente se quedó conmigo. Probablemente está en México con su novio, volverá a casa en cualquier minuto. Lo mismo que siempre digamos en estos casos cuando un policía les dice que ya volverá en algún momento cuando la familia sabe que no es así. Cuando terminan el reporte entonces, la policía les dice que los llamarán. Sin embargo, una vez llegados a su casa con el paso de las horas, se dan cuenta de que nadie se iba a contactar. Así que empezaron a llamar ellos uno por uno a sus conocidos, a otras personas, a vecinos, a cualquiera que los pudiera ayudar. Junto a estas personas entonces lograrían hacer una búsqueda masiva de Rachel. Intentarían buscar por toda la zona donde ella estaba, por la ruta que hacía para correr y también por algunos campos. E incluso les digo que hicieron un montón, es decir, juntaron a un montón de personas para que los ayudaran. Muchas personas disponibles justamente para buscar a esta chica. Así que la mañana siguiente decidieron empezar con la búsqueda y cuando estaban todos reunidos ya a punto de adentrarse, llega el jefe de policía y les dice bastante enojado que paren. Es decir, la razón detrás de esto es legítima. Él decía que no podían estar buscando por todas partes porque podían comprometer una posible escena del crimen. O que siquiera cualquier cosa que quedara atrás, que fuera de Rachel, podría ser comprometida. Si alguien la tocaba, la agarraba, podría literalmente arruinarla como prueba. Así que los detiene y lo segundo que hace es empezar a interrogar a la gente para preguntarles si tal vez habían visto algo o más bien hacer todos los hechos del día anterior. Así descubrió que algunas personas habían visto a Rachel antes de la desaparición. A las 10 am del día de la desaparición, Rachel se cruzó con una pareja. Todo esto mientras corría. Más tarde se cruzó de nuevo con la misma pareja a las 10 y 20 am. Otro vecino junto a su hija mientras estaban en el jardín la vieron mientras estaba parada estirándose en una calle sin salida. Cruzaron miradas por un momento, Rachel los vio, los saludó y siguió corriendo. Esto pasó cerca también del mismo horario. Y la última vez que la vieron fue a las 10 y 45 am. Una pareja que conocía a los Cook y vivía bastante cerca de su casa la vio pasar mientras ellos estacionaban el auto. Pasó por detrás del auto en dirección a la casa de su familia. Es decir, la última vez que se la vio estaba literalmente volviendo a la casa. Y este es el último avistamiento oficial. Este pueblito, esta área realmente no se llenaba de desconocidos. Era un lugar donde más o menos todos se reconocían fácilmente. Por eso fue bastante raro que muchas personas fueran a decir que habían autos que nadie conocía sin identificar. Algunos decían que habían visto un modelo blanco de un auto Camaro o un Trans AM. Otros dijeron lo mismo pero en azul. Resulta que la mayoría de los reportes se decidieron por el Camaro blanco. El conductor fue escrito como un hombre de 20 años con el pelo negro arreglado hacia atrás, como en esta foto que están viendo ahora mismo. Y se reportó que este hombre estaba hablando con una persona vestida de manera deportiva. Es decir, alguien que estaba corriendo por la zona. Aunque realmente nunca se pudo saber si era Rachel o no. Algunos testigos dijeron que había otra persona en el vehículo y un testigo en particular dijo que había visto en la parte de atrás del auto a una chica que al parecer no estaba por voluntad propia. Conjunto a estos vehículos también se reportó una camioneta blanca desconocida. Que al parecer también estaba hablando con una chica con un traje deportivo. A ver, si bien no se sabe que esta fuera Rachel realmente, no había muchas otras personas corriendo por el lugar ese mismo día. Así que lo más probable es que haya sido ella. Comenzaron entonces a buscar estos vehículos con las características dadas y se le pidió ayuda a la policía de Texas. Se comenzó entonces una búsqueda el 13 de enero y el sheriff por fin declaró que este caso se trataba como una desaparición forzosa y no algo voluntario. La búsqueda del día 13 fue inmensa. Recorriendo áreas enormes con la ayuda de diferentes agentes de la ley, fue por tierra y por aire con caballos, perros y helicópteros. Sin embargo, luego de algunos días de búsqueda intensiva decidieron cortarla, ya que no habían encontrado absolutamente nada. Ni su ropa, ni su Walkman, ni ninguna otra pista. Sin ninguna pista importante entonces el caso salió a los medios de comunicación, con lo cual llegaron montones de avistamientos y testimonios. Los investigadores entonces se dedicaron a hacer montones de entrevistas a personas de interés, pero ninguna de ellas condujo a nada importante y ninguna de ellas realmente es importante de mencionar. Se llegó a pensar que tal vez podía llegar a estar en el lago de Georgetown, con una profundidad de 25 metros. Tal vez estaba ahí, tal vez había caído por accidente o tal vez, bueno, alguien la había dejado ahí. Empezaron a buscar en este lago entonces, pero lo único que encontraron... Empezaron a buscar en este lugar entonces y lo único que encontraron fueron autos. Autos hundidos en el lago, la mayoría de ellos robados, pero ninguno tenía nada que fuera relevante al caso. Ninguno se conectaba con Rachel. Es entonces cuando pasaron directamente a considerar sospechosos. El primero de todos fue el ex novio de Rachel, el que había aparecido en la fiesta y el que había causado toda una escena. Sin embargo, no pudieron probar que tuviera algo que ver con la desaparición. Lo único que tenían como prueba era el comportamiento previo. Sin embargo, eso no hacía nada para probar físicamente que había estado con ella ese día. Tampoco siquiera se lo había visto en el lugar de los hechos. O cerca, en la zona. Nada. Aunque la hermana de Rachel, por otro lado, pensaba que él definitivamente tenía algo que ver. Su actitud previa realmente la dejaba dudando de que fuera inocente. Aparte de esto, también contó que este ex novio había ido en una ocasión a la casa de ellos a las 3 de la mañana borracho a pedir que Rachel saliera. Tanto fue el ruido, la molestia, la situación que causó que tuvieron que llamar a la policía y hasta el momento en el que llegó el jefe de policía, no se fue. Así que definitivamente ella tenía algunas razones para pensar que esta persona podría hacerle algo a su hermana. Pero de nuevo, no había ninguna prueba física ni nada que realmente condujera hacia él. Con el paso de los días, se localizaron varios vehículos con las descripciones dadas previamente. Estos autos se investigaron, buscaron pruebas e incluso se involucró a un grupo de forenses. Pero nada, no había ni rastros de Rachel en ninguna parte de estos vehículos. Al no tener pistas, tuvieron que examinar a la familia. El círculo familiar es realmente una de las primeras cosas que se investiga, independientemente de qué clase de caso sea. Esto incluía, por supuesto, al novio de Rachel. Así que lo interrogaron, le preguntaron si había tenido alguna clase de discusión, si había alguien que tuviese algo en contra de su novia. Y realmente nada. No parecía que la situación fuese extraña de alguna forma. Finalmente lograron comprobar a través de su teléfono celular que Greg estaba en San Diego para el momento de la desaparición. Así que quedó casi automáticamente descartado. Robert y Janet se sometieron a la prueba del polígrafo luego de hacer el interrogatorio y realmente la pasaron sin problemas. Y así fue que el caso fue parando poco a poco. No es que hayan dejado de buscarla, simplemente es que en ese momento no había ninguna prueba de nada. No podían encontrar algo que pudiese llevarlos hasta Rachel, así que simplemente se fue volviendo cada vez menos y menos lo que podían hacer. Un año después de la desaparición, los padres de Rachel se terminaron divorciando, ya que todo esto que había pasado realmente presentó dificultades en el matrimonio. La madre de Rachel se deprimió a un punto casi irrecuperable en ese momento y el padre seguía empeñado en encontrarla. Es decir, mientras la madre se deprimía, iba al psicólogo e intentaba recomponerse, el padre estaba afuera intentando buscar a su hija. Eran dos caminos muy distintos y realmente creo que en un momento ya no pudieron continuar juntos. En el 2004, con un nuevo jefe de policía, se volvió prioridad el caso. Examinaron todo una vez más, pero no se encontró nada. Es recién cuatro años después que una nueva pista o lo que parecía serlo llega a manos de la policía. En este caso, Michael Keith Moore, un asesino convicto, afirma haber sido él quien mató a Rachel. En el 2016, mientras cumplía su condena, decidió declarar que en el año 2002 había asesinado a Rachel. Según él, estaba manejando ese día por el barrio intentando buscar a alguien a quien robar, cuando de repente se cruzó con la chica. Admite entonces haberla asesinado con un martillo y haber tirado su cuerpo a un lago cerca del Golfo de México. Los detectives a cargo del caso entonces van a interrogarlo. Él les dio detalles, lugares donde estuvo y donde supuestamente dejó el cuerpo. Es así que hacen un trato para reducir su condena si habla con respecto al caso, si dice específicamente dónde dejó a la chica. Luego de que les dice esto de que tiró su cuerpo a un lago, Buzz os van a buscar en las profundidades por alguna pista de Rachel. Sin embargo, no la encontraron. Realmente lo que se pensó en ese momento es que tal vez la corriente se la había llevado o que simplemente Michael no había sido muy concreto con respecto a la ubicación. No dejaban de confiar, sin embargo, en que él lo había hecho, porque en ese año Michael estaba manejando justamente una camioneta blanca que coincidía con las características descritas por los testigos. Es así como el 9 de noviembre del 2006 se realiza el juicio en el cual se declararía culpable del crimen. Un juicio al cual fueron todos los familiares de Rachel, esperando por fin una conclusión al caso. Es acá donde también explicaría con detalle todo lo que hizo. Pero cuando llegó el momento, con todos expectantes, se declaró inocente. Según él, la única razón por la cual había hecho todo esto de decir que había cometido el crimen era nada más para obtener beneficios. Hasta la fecha del juicio obtendría algunos privilegios que supongo le harían la vida más fácil mientras cumplía con la condena. Es decir, literalmente despreció tiempo de la vida de todo el mundo, sentimientos de los familiares que esperaban alguna clase de resolución, simplemente para obtener algún beneficio que no le iba a durar ni dos semanas o unos meses como mucho. Siguiendo con la cronología del caso, en abril del 2018 es recién cuando le llega una pista al jefe de policía de ese momento. Una pista que realmente sería importante para el caso. Y era con respecto al Pontiac Trans AM, es decir, una de las camionetas vistas por los testigos el día de la desaparición. Parece ser que este vehículo estaba relacionado a un grupo de personas que habían sido previamente investigadas por el caso. Pero por el momento, lamentablemente, no les puedo decir nada más, ya que no hay demasiada información con respecto a nombres, a quiénes eran específicamente o qué hacían. Se llamó entonces a un grupo de forenses del FBI para que hicieran una prueba en el vehículo en cuestión y lo revisaran en profundidad. Entonces, en septiembre recién del año pasado, se hizo la prueba y resultó que dentro y en la puerta del pasajero había sangre. Como dije hace dos segundos, nada más se puede decir acerca de esto. Realmente no podemos saber nada. Es muy reciente, hace meses que se hizo este descubrimiento, así que seguimos esperando alguna clase de pista. Pasemos entonces a las teorías y al final de este vídeo. La primera teoría, como ya se deben imaginar, es que el ex novio de Rachel le haya hecho algo. En este sentido, podemos decir que muchas personas creen que tal vez en su estado de borracho le haya parecido una gran idea vengarse de ella por no querer volver a tener una relación. Realmente no creo que lo haya hecho estando borracho, ya que no hay ninguna prueba de nada. Sería muy extraño que un borracho no dejara ninguna pista atrás. Y por otro lado, si lo hizo consciente, es aún peor. El hecho es que no se encontró ninguna prueba física de que realmente haya estado en la zona, de que tuviese algo que ver, o desde el principio que tuviese la misma actitud de borracho que sobrio. En el sentido de que tal vez armaba escenas y se comportaba muy mal solamente cuando tomaba. No supe de ninguna ocasión en que sobrio haya hecho algo. Así que toda esa cosa me parece un poco improbable, aunque hay un motivo detrás y por eso es una hipótesis. La segunda es que en efecto haya sido Michael Kate Moore. Habiendo confesado previamente el crimen, tal vez se arrepintió a último momento para que no le añadieran años a la condena. Sin embargo, debo decir que estaba condenado de por vida, así que supongo que no haría ningún cambio en particular que admitiera o no el crimen. Realmente no podrían hacerle nada más, aparte de dejarlo en la cárcel, cosa que ya estaba. Dado esto, realmente no creo que implicase un problema confesar directamente que había matado a Rachel. Pero de todas maneras, tal vez si lo hizo, tal vez simplemente no quiere confesar. Tal vez se dio cuenta de que en el momento de que no encontraban pruebas, ni la encontraban a ella, podía retractarse. Así que lo dejó ahí. Y la tercera teoría es que en efecto un grupo de personas le haya hecho algo a Rachel. No sabemos qué, no podríamos saberlo, pero tal vez este grupo de personas que estaban conectadas al auto, pasaron ese día por ahí. Se la cruzaron y se la llevaron. Ahora, ¿este grupo de individuos tendría algo que ver con las otras dos personas de las cuales ya hablamos? Tal vez sí. Tal vez tenían algo que ver con el ex novio. Puede ser que los haya mandado él, a modo de venganza y de tal manera que no pudieran comprobar que él tenía algo que ver. Así como también podrían haber sido amigos de Michael. No lo sé. De todas maneras, todavía no sabemos quiénes son. Las pruebas están supongo que trabajándose. Realmente no sé qué va a pasar. En cualquier momento probablemente haya alguna clase de actualización. Por el momento pasaron unos meses desde la última vez que se la recordó. Se hace cada año, en el día de su desaparición, un evento en su memoria. Así que realmente eso es lo último del caso. Se encontró sangre en un vehículo y su familia la sigue recordando. Cada año sin falta. Y bueno, se fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado la investigación. No hay nada más que decir. Como dije antes, esas son las últimas cosas que sabemos del caso. Así que esperemos alguna clase de actualización dentro de poco. Nada más, acá al costado están mis Patreons. Como dije antes, ellos están recibiendo primero los vídeos. Solo tienen un día de anticipación. Realmente no es mucho y tampoco considero que sea algo demasiado extremo. Simplemente es una recompensa por apoyarme en esa página. Y como agradecimiento también por lo mismo. Así que bueno, ese fue todo el vídeo por hoy. Acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.